Los primeros que van a regar los llevan 30, 60 y 90 días, 30, 60 y 90 días, es espectacular eso, pariendo 27 pesos de gratis en la unidad, espectacular, es una clase de calidad, tipo y estado. Con 30, 60 y 90 días, el primer monte de batillones premiadas, ustedes me dirán que van, cuánto ganan y cuánto ofrecen para abrir la espectacular, ¿eh? ¿Quién dice los 15 mil pesos para regla? ¿Quién dice 15 mil pesos para regla? 30, 60 y 90 días, están pariendo las batillonas, hay una parida allá, son todas calazadas, muy buena clase en calidad, ¿eh? Ahí tienen que poner 15, 40 y 15, 40 y 15, 14, 8, 14, 500, bien por ella. ¿Quién dice los 14 mil 500 para regla? Exactamente, el valor de menos a dos terneros, el valor menor a dos terneros. Vamos, rapidito, ¿quién? Vamos, rapidito, abriendo las manos, ¿cuánto les ponemos? 13 mil pesos y la regla, 13 mil, no hay más, no hay más, 13 mil, 13 mil, 13 mil 200, 500, 700, 14, 14, 200, ¿qué va? Y ahora, 30, 60 y 90 días, 14 mil, ahí va, 14 mil, 200, voy, 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 200, 500, ahora, 500, ¿quién? 500, señor, 500, 700, 700, no, 14, 500, acá ahora, 14, 500, ahora, 15, 2, 14, 500, ¿no hay más? 500, 700, 700, 700, 15 mil pesos, 15 mil, 15, 200, 500, 500, 500, 30, 60 y 90 días, 500, 700, acá, 700, no, 15, 500, ahora, 15, 500, 2, y la regla, nadie más, 15, 500 pesos y fue, no hay más, suyo, señor. Ahora, vamos, muchachos, lote 6, ahí están, 17 son las vacunas, con garantía de premien, parición febrero-marzo, excepcionales, muy rojo también, hay una parida en el corte, hay una parida, llevan 30, 60 y 90 días, las coloradas, ¿qué me dicen por ellas que van? 15, 14, y medio, 14, lo que digan ustedes, abriendo, más rápido, 12,000, me hacéis, abriendo, me hacéis trabajar, carrito, 12, 200, 200, 500, 500, 700, 700, no, 12, 500, acá, 12,500, o sea, 700, 700, 13,000, Carlos, 13,200, 500, no, 13,200, no, 13,200, no, 13,200, una, 500, 500, 700, no, 13,500, acá, vendo, no hay más, 13,500, no hay más, 13,500, tres paridas en el norte, hay tres paridas, parición febrero-marzo, 30, 60 y 90 días, hay tres paridas ya, que me dicen para reglas que van, ¿cuánto le ponemos? 13,500 también, lo que digan es que 12,000 pesos le doy, 12,000 más, 12,200, 200, 500, 500, 700, 700, 13,000, no, 12,700, 13,000, 13,000, 13,200, no, 13,000 acá, 13,000, una, 13,000, dos, y se va en 13,000 pesos, a nadie más, 13,000 pesos y provee, no hay más, Sánchez-Mogia, Sánchez-Mogia, 13,000, con garantía de 10,000, parición febrero-marzo, 30, 60 y 90, digan las coronadas, ¿qué dicen por ahí? ¿Cuánto le ponemos? 14, 14, 13,500, lo que digan es que 12,000, 12,000, no hay más, 12,000 pesos, no hay más, 12,000, 12,000 pesos, 200, 200, 500, ¿no hay? 700, 713,000, no, 12,700, una, 12,700 pesos, no, y se van en 12,700, van a llevar, 12,700, y fue, no hay más, el cabrón Pereira, 12,700,